Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Karin, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias siempre por todo. No, por favor, está Lisandro también y creo que iba a estar una escrita de Caro. Hola Lisandro, ¿cómo estás? A ver, no lo veo. Ahí está. Ahí estoy, porque había dado de baja el micrófono. Claro, ¿cómo están? Bien, bien. Un gusto. Igualmente. Verlos, saludarlos y saludarlas. Gaby, somos recién 23, pero lo que pasa es que estamos muy puntuales. Pero por supuesto, claro, no hay problema, esperamos un ratito. Pero vos liberate Karin, lo mismo Lisandro, por favor, no quiero. Sí, sí, sí. Ahora, en un ratito yo cuando entre la escrita de Caro, la verdad es que me tengo que ir, pero... Sí, sí, pero por supuesto. Ahí está Francisco también. Bien, me quedo un ratito. Yo ya colgué el material, así que está en la unidad correspondiente y con el otro que había quedado el año pasado que estaba, pero bueno, lo volví a subir para que esté más... Más accesible. Más accesible. Bien. Perfecto. Sí, a mí me quedó un pedacito de la clase pasada que lo voy a dar. Y luego empezamos con las dos unidades que tenemos. Bárbaro. Hola Fran. Hola, ¿qué tal Karin? Hola Gaby. ¿Cómo estás Francisco? Gusto ver y saludar. Alguien me preguntó ahí por el chat si era para la comisión 2. Las clases son para todos los que quieran asistir. Lo aclaro por las dudas, por la asistencia. Por el horario. No, incluso a lo mejor puede generar confusión porque es el horario de las dos comisiones, pero... Sí, bueno, igualmente yo sigo admitiendo, ustedes no se preocupen. De acuerdo. Bueno, si te parecen 5 empiezo y te libero Karin. No, 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 pero igual me quedo un ratito para que entren todos, porque si no van a quedar... La verdad es que pasa que muchos a veces no ingresan justo, puntuales, y esperamos siempre un poquito por eso. Pero... Creo que somos más puntuales acá a veces que presencial, pero... Y sí, y sí. Es más fácil quizás. Es más fácil, es más fácil. Pero bueno. Bueno Karin, cualquier cosa, si vos tenés que irte, dejame y yo los controlo. Sí, cuando me tenga que ir... Alisame. Los pongo a cualquiera. Igual siempre pongo a alguien más para que no se corte. Sí, como el otro día. Y con respecto a los presentes, vos le sacás una foto de los participantes... Sí, ahí saco la foto de la lista. Después le paso a cada uno. Ahí ya son casi cuarenta, Gaby, que hay. Bueno, largamos, largamos porque el otro día me extendí más de las tres y media y no quiero molestar tampoco con eso. Hoy voy a tratar de cortar en el horario que debo hacerlo. Si no me van a aplicar algún apercibimiento las alumnas y alumnos, con total derecho. Es difícil, es difícil. Yo justo le decía hoy a Margarita que nosotros estamos dando los lunes, y los lunes hay pocos, porque obviamente no es el horario. Y que entonces una idea era dar los martes como dos bloques, cortar un rato y ver si seguimos. Bueno, pero también, o sea, pero realmente hay temas que necesitan un rato más. Eso me pasó el otro día, sí. Bueno, no te interrumpo más. Vamos a apelar al poder de Sinti. Bueno, gracias nuevamente a los profes, a Karin y a Lisandro. Y empezamos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, y lo mismo gracias a Francisco, que ingresaste hace un rato. La clase pasada, ¿qué es lo que dimos? Todo lo referido a la unidad tercera. Allí analizamos la norma tributaria y su directa vinculación con el hecho imponible. Hablamos de la estructura lógica de la norma. Nos referimos, además, a la aplicación de la norma en el espacio y en el tiempo. Y luego dijimos, bueno, a ver, ¿cómo se interpreta la norma tributaria, la ley tributaria? Y allí comenzamos un desarrollo, más o menos en el orden en el que ustedes tienen las filminas. Y entonces allí citamos dos normas de la ley 11.683, que tiene su correlato en los respectivos códigos fiscales de las diversas provincias. También en el 5 y el 6 de la provincia de Santa Fe, el Código Fiscal de Santa Fe. Pero vamos a analizar concretamente a nivel nacional, porque vuelvo a decirles casi que se replica idénticamente en los códigos fiscales de provincia, la cuestión de la regulación legal de la interpretación de la ley tributaria. Por empezar, uno podría preguntarse por qué hay una regulación específica de esta temática. ¿O acaso esto no podría analizarse a la luz de la hermenéutica de la teoría general del derecho? Bueno, quizás eso sería lo deseable. Y esa es la recomendación que, si ustedes leen, la diversa doctrina se hace al respecto. Pero tiene una razón de ser. Ustedes dirán, bueno, la autonomía del derecho tributario. No, eso puede ser una cuestión a tener en cuenta en lo que vamos a hablar de autonomía calificadora. Pero, en realidad, la razón de ser que exista en la Ley 11.683 una regulación específica en materia de interpretación de la ley, responde a cuestiones históricas. En efecto, en la antigüedad, a las leyes tributarias se las consideraba odiosas, limitantes de derechos, al punto tal que normalmente quienes cargaban con las cargas tributarias con los impuestos, en épocas de guerra, eran aquellos que habían perdido la guerra. Entonces, los ciudadanos pertenecientes al otro Estado tenían que aportar, en su condición de no ciudadano, el pago de los impuestos. Lo hemos visto en épocas de monarquía, donde el monarca vivía a merced de estas obligaciones que les imponía su antojo de allí, el príncipe, ¿verdad?, a los súbditos, no a los contribuyentes ciudadanos. Entonces, claramente, el tener que pagar un impuesto, el que existe una ley tributaria, y cualquier cuestión de interpretación, indubio pro contribuyente, o algún tipo de postura pendiente a interpretarla como una ley diferente al resto de las normas que gobiernan y que habitan en el ordenamiento jurídico. Era una norma diferente. Por otra parte, también luego, ya en especial, terminada la Primer Guerra Mundial y las necesidades económicas de los Estados, puede afirmarse que no hay Estado moderno cuya mayor forma de financiamiento no sea a través de los impuestos. No la hay, o sea, es a través de los tributos y, en especial, los recursos tributarios, los impuestos. Entonces, también van surgiendo otras ideas de lograr, para asegurar la recaudación, una interpretación de la ley que abarque situaciones que van más allá incluso del quehacer jurídico de los ciudadanos y de los contribuyentes. Entonces, va tomando un tinta especial interpretar la ley en materia tributaria. Y en este marco, es que a través de la recomendación de Dino Yarak, o Jarach, en el derecho tributario argentino, él pertenecía a la escuela italiana y a la escuela alemana de derecho tributario, que se fue gestando en especial por la escuela Dino Becker, que redactó la ordenanza tributaria alemana en el año 1919. Países que habían sido devastados económicamente y, después de la Guerra Mundial, necesitaban tratar de obtener recursos. Entonces, modificaron muchas leyes en pos de esa finalidad, que ahora les voy a contar qué tipo de cambio hicieron. Entonces, es por eso, quizás, que se regula especialmente una norma para saber cómo interpretar la ley tributaria. Acá podríamos decir, hasta no es bueno desde el punto de vista de la división de poderes que el legislador le diga a los jueces cómo habrán de interpretarse las normas. Lo ideal sería, incluso en el estadio actual, donde la obligación tributaria es una obligación de igualdad, un nexo que une a un acreedor con un deudor y que solo hay coacción en el momento de que se crea el impuesto, o sea, de la génesis del tributo, pero luego el contribuyente no es un súbito, es un ciudadano frente al Estado. Lógico sería que directamente las normas se interpretaran conforme a todos los métodos de interpretación que integran la hermenéutica en el derecho en general. Y fíjense ustedes que eso es lo que recomienda el modelo de código tributario para América Latina. Yo se los puse en las filminas de la interpretación de la ley tributaria. El artículo 5 dice que habrán de interpretarse las leyes tributarias con todos los métodos existentes en el derecho, que ahora veremos también, pero el gramatical, el lógico, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, hecha esta aclaración, hago otra más. Es usual, por la mala redacción de las normas, y esto ha generado diversas interpretaciones doctrinarias, y ha generado incluso defectuosas aplicaciones jurisprudenciales, que el artículo 1 y 2 de la ley 11.683, ustedes seguramente podrán localizarlo, buscarlo, si bien están plasmados en las filminas que les dejé, parecen aplicarse ambos a la interpretación de la ley tributaria. Desde ya les digo que eso no es válido. El artículo... ¿Cómo? A Luca Espina. ¿Alguna pregunta? Bien. Desde ya les comento que el artículo que refiere a la interpretación de la ley tributaria es el 1. Porque esto muchas veces uno lo ve en el examen, y entonces lo quiero recalcar porque la confusión se puede generar por la redacción de las normas, en primer lugar, por ciertos decisorios jurisprudenciales que los confunden, y ciertas posturas doctrinarias que así lo ven. Entonces, el artículo primero es el que regula en forma especial la interpretación de la ley tributaria, que es además bastante confuso, pero ese es el que regula la interpretación. El artículo 2 es el que determina cómo debe analizarse la verdadera naturaleza del hecho imponible. Es aquel que califica el hecho, que dice acá se hizo una compra-venta, acá se hizo una donación, acá se está ejerciendo actividad de tal índole. Es decir, es una norma que permite la calificación del hecho imponible al que luego se le buscará la ley aplicable. Pero es una cuestión de hecho, es una cuestión fáctica, es una cuestión que dilucidada a ella, luego se le aplicará la ley tributaria que se interpretará para ver si se aplica el caso. Y se le llama, doctrinariamente al artículo 2, cláusula antielusiva general. Porque es una facultad que la ley le otorga a la Administración Federal de Ingresos Públicos de incluso recalificar el hecho imponible realizado, más allá de la calificación que le han dado las partes por el ropaje o forma jurídica que eligieron para encuadrarlo y realizarlo. Ahora luego volveremos sobre el tema. Entonces, la interpretación de la ley tributaria es una tarea espiritual, dice Amatucci, profesor italiano de Derecho Tributario, para explicarlo. Es una tarea intelectual que podría no traspasar el plano de la mera especulación, del mero análisis, hasta podría ser académico. Es tratar de entender intelectualmente el contenido de la norma tributaria para luego delimitar su alcance y sus consecuencias. Es una tarea intelectual que puede ser realizada por un contribuyente, puede ser realizada por un profesor, por un alumno, por un académico, por un doctrinario, por un juez, por el organismo fiscal. Tratar de saber qué dice la norma y podría no relacionarse con ninguna aplicación. El artículo 1 le da al intérprete, que puede ser todos aquellos que nombré, cuáles son las pautas o criterios que debe seguir para interpretar la ley tributaria. ¿Y por qué se refiere a métodos de interpretación? Bueno, por un lado, hay métodos generales y métodos especiales, vamos a ver. Habíamos dicho que lo recomendable es que se utilicen todos los métodos generales que existen en derecho para interpretar la ley tributaria como interpretamos la ley laboral, la ley de familia, todos. Ahora, ¿por qué se establecen métodos? Porque no podemos negar que cada vez que alguien interpreta una ley le agrega cierta dosis de subjetividad. Es humano, es una postura humanista frente al derecho que es en el campo del humanista. Entonces, para resguardar la objetividad y la neutralidad, porque eso es lo importante y por eso la interpretación es una tarea jurídica y no económica, para resguardar o para respaldo de la objetividad y la neutralidad es que se establecen métodos de interpretación en el derecho. ¿Qué son los métodos? Métodos que vienen del griego son caminos, sendas, guías que el intérprete debe seguir para guardar la mayor objetividad y neutralidad posible a la hora de desentrañar el contenido del texto normativo. Bien. Aclarado esto, el artículo 1 se refiere entonces a la interpretación que es una tarea espiritual e intelectual. El artículo 2 es una facultad que se le da al fisco para aplicar la ley tributaria al hecho imponible que realmente se hizo más allá de cómo lo haya calificado el contribuyente. Si en el lecho de muerte, dicen los autores, quien estaba muriendo le vende a algún familiar o lo que fuere, un bien, en realidad es una transmisión gratuita, pero si había un impuesto sucesorio y se hizo una compra-venta, viene el fisco y sin necesidad de llevar adelante todo un juicio de simulación, al fisco se le da esta facultad de recalificar ese hecho y de decirle, ¿sabe qué? usted en realidad hizo un acto por el que quiso transferir gratuitamente bienes y lo dibujó, lo tapó, le puso un ropaje de una compra-venta que no es. De ahí que Dino, Harats y Villegas hablan de la voluntad facta y la voluntad jurídica. Entonces dice que una cosa es la voluntad jurídica, la forma que le quisieron dar y otra es la voluntad o intentio iuri, intentio facti, la intención fáctica, lo que quiso realmente hacer, la finalidad económica a la que quiso arribar. Dice Harats, la que prevalece es la económica, no la jurídica. Algunos autores dicen que este tipo de cláusulas solo podría aplicarse en supuestos de fraude de ley. Luego les voy a explicar lo que es el fraude de ley. Otros, en cambio, como Harats, dicen, no, se tiene que aplicar siempre, porque siempre hay que ver cuál, en definitiva, es el hecho imponible que se realizó. No importa si lo hizo con mala o buena intención, si lo hizo abusándose de las formas jurídicas o no, siempre hay que aplicar por parte del organismo fiscal la posibilidad de calificar o recalificar conforme al hecho efectivamente realizado, haya habido fraude de ley o no. Esa es la postura de Harats. Y Harats, en los años 40, más o menos en el 46, incorpora esta norma a la ley 11683 y también a muchos de los códigos fiscales, en primer lugar, al de Buenos Aires. Entonces, todavía en Argentina existe esta cláusula de la realidad económica que no es un método de interpretación, es una cláusula antielusiva general que indica la posibilidad que tiene el fisco de calificar o recalificar el hecho imponible efectivamente realizado. Luego, habrá que ver qué ley le aplica y cómo se interpreta esa ley. Son dos estadios diversos. Bien, luego les voy a citar algunos fallos y volvemos sobre el tema, pero quería ver si esa aclaración era válida, estaba claro y demás. Vamos a ir abordando algunas cuestiones que se relacionan con esta temática. Es muy común que incluso de algunos decisorios jurisprudenciales encontremos que la cuestión habrá de resolver sin dubio pro contribuyente, sin dubio pro fisco. ¿Y esto qué viene a ser? ¿Estos son métodos de interpretación? No, no, son brocardos, son ciertos criterios prejuiciosos que también tienen y responden a determinadas realidades históricas. El primero de ellos que es indubio pro fisco más que nada aparece en los estados totalitarios con la necesidad de lograr una mayor recaudación y aventar cualquier operatoria que puedan hacer los contribuyentes amparándose en normas del derecho común, como las referidas a los abusos de forma. De ahí es que aparece también en el derecho comparado la teoría del órgano del discregar of legal entity, es decir, buscar la sustancia con independencia de la forma. Otro brocardo que es sin dubio pro contribuyente tiene su raigambre histórica en lo que yo les contaba de este derecho odioso o limitante de derechos como podía parecer la obligación tributaria. Todo eso debe ser dejado de lado porque nos quitaría nuestro norte al intérprete que es lograr la mayor neutralidad y objetividad posible a la hora de despojarnos de todos esos prejuicios y ver en definitiva qué dice la norma. Siempre en la interpretación de una ley hay dos limitantes que es la letra de la ley y más en materia tributaria porque respeta la legalidad y el fin de la norma o llamado también espíritu del legislador que no hay que tergiversar porque entonces esto afectaría la legalidad y la seguridad jurídica. Es por eso que cuando se utiliza el artículo 2 para interpretar se termina violando claramente estos dos principios la legalidad porque a veces se establecen tributos que el legislador no previó. Para eso el legislador para evitar el uso de este tipo de cláusulas podría haber regulado que si en el hecho de muerte un contribuyente dona gratuitamente a sus hijos o realiza una compraventa se entiende como que es una donación. Puede establecer ese tipo de presunciones pero entonces se tiene la certeza que hecho eso el fisco va a determinar la obligación en este sentido y no que queda como una facultad del organismo de administración incluso que vaya más allá de estas cuestiones y que se viole el principio de ley en supuestos donde el legislador no previó que dados estos supuestos se genera la obligación de pagar el tributo al fisco. O sea que les quiero contar que prácticamente todos los derechos del mundo han ido eliminando este tipo de cláusula antielusiva genérica del artículo 2 que le da al AFRI o al órgano fiscal de que se trate la posibilidad de prescindir de las formas jurídicas e ir al meollo de la voluntad digamos fáctica y analizar cuál fue el hecho verdaderamente querido y por ende realizado y directamente aplicarle la ley que considere a ese hecho imponible por el impuesto que considere debe pagar. Es por eso que esto se compensa en los ordenamientos o sea reemplazado por la regulación del fraude de ley en materia tributaria que eso es otra cosa y que hoy lo tenemos regulado en el código civil y comercial de la nación en el artículo 12 yo se los pongo en las filminas incluso está regulado el negocio indirecto o sea no es necesario ya tener en nuestro ordenamiento el artículo 2 que tanto pone en jaque la legalidad y la seguridad jurídica bastaría con aplicar las normas que están previstas en el derecho común y que se aplican supletoriamente bien descartamos entonces como método de interpretación indubio profis con indubio pro contribuyente y esto de la interpretación estricta restrictiva estricta o literal pues bien son alcances de la interpretación no son métodos la restrictiva es porque luego de todo el análisis se ha logrado una interpretación donde se llega a la conclusión que la ley dice más de lo que está en su letra entonces ahí es extensiva o que en realidad dice mucho menos de lo que indica la letra es restrictiva o que se interpreta claramente en forma literal es una interpretación estricta entonces estas son alcances de la interpretación pero no métodos de la interpretación y luego podríamos clasificar los tipos de interpretación de acuerdo a la fuente y entonces tenemos la interpretación auténtica y diríamos que si es una ley tributaria la interpretación auténtica es claro que la tendrá que hacer el legislador es muy común que en materia tributaria aparezcan leyes que interpretan la ley que ya está vigente pero ojo que no sea que con la excusa de interpretarla amplíen quizás irretroactivamente porque si lo hace por ley podrían establecer un nuevo hecho imponible o abarcar más sujetos o lo que fuere pero lo que no podrán hacerlo retroactivamente ni tampoco indicando concretamente al juez el camino que deben seguir porque en realidad una ley interpretativa de alguna forma se presenta como violatoria para las facultades propias del poder judicial yo le cité acá un decisorio que así lo dice que es la causa Juan Fulana de Corte de la Nación del año 1985 bien luego también puede ser la interpretación judicial que es la que deviene de los decisorios jurisprudenciales puede estar también la doctrinaria y por otra parte la propia de la administración la del organismo y acá les cito la regulación que tiene a nivel nacional la posibilidad de interpretar del organismo está dada en el decreto 618 que es el que regula las facultades del administrador federal de ingresos públicos donde expresamente se lo faculta a dictar resoluciones generales interpretativas en el artículo 7 y luego desde el año 2005 en la ley 11683 también el organismo puede interpretar con alcance individual una ley frente a la consulta vinculante de un contribuyente artículo 4 y recientemente por la ley 27430 del año 2017 en el artículo primero último párrafo se agregó ese último párrafo y entre otras cuestiones porque también trata la analogía que ahora iremos establece que todas las interpretaciones que hace el organismo fiscal generan derechos para todos los contribuyentes de igual trato pero dice no son obligatorias excepto que así las propias normativas lo determinan y esto hace a dos efectos por un lado que todo contribuyente tiene derecho a tomar conocimiento deben publicarse estas interpretaciones que hace el fisco en diversos casos concretos en respuestas a consultas y demás y luego habrán de aplicarse por igual aquellos contribuyentes que se encuentren en la misma situación entonces esto es un poco lo tienen también en las firminas los criterios para clasificar de acuerdo al organismo que interpreta el tipo de interpretación bien y luego vamos a los métodos ahora sí los métodos generales y los métodos especiales del derecho tributario primero vamos a los generales para detenernos luego en los especiales que no debe haberlo toda la doctrina incluso el modelo de código tributario para América Latina recomienda que se utilicen todos los métodos generales existentes en el derecho ¿cuáles son? bueno el primero gramatical y más aún en leyes como las tributarias o las penales donde la exigencia de la tipicidad es irrestricta entonces claramente la primera forma de interpretación de la ley tributaria es su letra entendida primero vulgarmente a menos que el legislador tributario en ejercicio de la autonomía calificadora que puede hacer del derecho tributario sustantivo le haya dado un alcance diverso entonces trato acá la autonomía calificadora ¿qué es esto de la autonomía calificadora? quizás ustedes ya lo vieron o tienen alguna idea al estudiar la autonomía en derecho tributario pero vamos de todas maneras a refrescar algunos conceptos si se trata del legislador nacional porque ahora en la segunda parte de la temática de la clase vamos a ver que el legislador provincial en esto tiene sus límites y el municipal también si se trata del legislador nacional es decir del Congreso de la Nación y ahora sí junto con la autonomía del derecho tributario significa que el legislador tributario puede darle a los conceptos principios términos institutos del derecho común un significado diverso por la cuestión de asegurar la recaudación de la autonomía de las normas del derecho tributario etcétera etcétera tenemos ejemplos sí claro que los tenemos por ejemplo respecto del régimen legal del matrimonio el impuesto a las ganancias respecto de qué sujetos tienen capacidad de hecho y de derecho que difieren del derecho común al derecho tributario por ejemplo un patrimonio de afectación una asociación indivisa puede ser contribuyente en el derecho tributario por ejemplo el alcance que la ley del IVA le da al concepto de la venta que es mucho más amplio de lo que define el derecho común entonces tiene autonomía calificadora sí claro la tiene entonces le puede dar dentro de lo que determina la norma un alcance diferente un sentido distinto a lo que le da el lenguaje común o el derecho común eso se llama autonomía calificadora interpretación teleológica acá la télisis de la ley es el fin de la ley lo que suele llamarse el espíritu del legislador la finalidad de la ley acá tengan en cuenta ustedes que claramente este artículo que regula específicamente la interpretación hace alusión entre los parámetros o métodos a tener en cuenta más allá de la letra de su texto la finalidad el fin de la norma bien y ahí yo les cito jurisprudencia para que ustedes puedan analizarla otro criterio es la sistemática que ustedes recordarán que es aquella que nos dice cuando interpretamos una ley tampoco la podemos interpretar despojada del mundo jurídico a ver esta Victoria que a lo mejor perdón a lo mejor es una pregunta para seguir las filminas esto está en la clase pasada la que está subida al campus como la unidad 3 ¿no? así es comunidad 3 comunidad 3 allí la tienes comunidad 3 cada material está subido por conforme la temática gracias no por favor la sistemática nos dice que no podemos interpretar una ley destruyendo a otra o oponiéndose o si no está previsto debemos tratar de buscar porque no sé digamos qué es lo que quiere decir la norma porque no se espera la imprevisión del legislador todas esas cuestiones o la ley posterior especial deroga la anterior general todas esas cuestiones que hacen la interpretación de todo el ordenamiento en su conjunto la lógica que muchas veces la utilizamos para explicar cuestiones que solo se explican por el absurdo y que hacen una interpretación razonable y la histórica o evolutiva que también a veces se la unifica con la dinámica es un poco riesgosa en materia tributaria porque puede poner en jaque el principio de legalidad es decir uno busca en una ley que se estableció con un móvil o un sentido en una época determinada cómo entonces debería interpretarse cómo se aplicaría o qué hubiera dicho el legislador ahora con la nueva realidad histórica entonces de alguna forma podemos estar ampliando la tipicidad o la letra de la ley con una interpretación detallada no es de los más utilizados en materia tributaria los métodos especiales uno de ellos ha sido el de Grisioti Grisioti tenía una visión del derecho tributario como integrante incluso del derecho financiero y nos decía nos hablaba de la interpretación funcional es decir que existía para él una indivisibilidad total entre lo económico lo político lo jurídico es decir para él el análisis era desde el punto de vista de todas esas dimensiones principalmente económico es decir despojaba una interpretación jurídica por una interpretación de tipo económico y luego la llamada de la significación económica que es la que toma nuestra ley en el artículo 1 y acá era lo que yo les contaba finalizada la primera guerra mundial en Alemania todos los particulares podían realizar determinados actos jurídicos los que eligieran dentro de las diversas regulaciones que permitían de las formas jurídicas y de los actos que estaban regulados en el derecho común alemán y entonces realizar de esa manera los actos pretendidos y enmarcarlos con el ropaje jurídico que mejor convenía en especial para hasta si se quiere la finalidad tributaria de pagar dentro de la ley el menor impuesto posible al advertir esto muchas de las recaudaciones por hechos que se realizaban y que según en el ministerio de hacienda en ese momento en Alemania constituían otros hechos imponibles más allá de que por la forma jurídica llevaran otro nombre entonces se instaba para que se les aplicara sanciones y demás estos contribuyentes y que el tribunal al hecho imponible y que el Estado alemán y decía realizarse entonces ¿qué le dice al Tribunal Constitucional de Alemania? mire no podemos hacer eso porque no hay ninguna ley que lo avale si hacen una compraventa deberán pagar el impuesto por la compraventa por más que usted diga que ahí hay una transmisión gratuita y si disuelven una sociedad deberán tributar en tal sentido y no le podemos pedir que si A quería comprar madera y B quería comprar embarcaciones para no hacer estas dos operaciones constituyeron una sociedad disolvieron y cada uno se llevó de la disolución lo que quería comprar eso no lo podemos hacer porque no hay ninguna ley que nos faculta entonces Zenobecker se puso a trabajar hizo una modificación a la ordenanza tributaria alemana y agregó este susodicho artículo con palabras más palabras menos con algunas diferencias en el ordenamiento tributario alemán del interpretar la ley tributaria de acuerdo a la significación económica y decía evolución de las circunstancias fin de la ley significación económica evolución de las circunstancias y agregó también la posibilidad de recalificar los hechos imponentes Dino Harats introduce en nuestra ley esta norma con algunas modificaciones terminológicas ustedes ven si tienen aquí la ley es que el artículo primero dice en la interpretación de las disposiciones de esta ley o de las leyes impositivas se atenderá al fin de las mismas sea una interpretación de tipo teleológica y a su significación económica y luego la prevalencia de la interpretación gramatical sólo cuando no sea posible fijar por la letra o por su espíritu que en realidad hace la finalidad nuevamente el sentido o alcance de las normas conceptos o términos de las disposiciones antedichas podrá recurrirse a las normas conceptos y términos del derecho privado entonces acá además la norma indica la aplicación supletoria del derecho común pero en primer lugar la del derecho tributario y su autonomía calificadora es decir si le han dado al concepto venta un sentido diverso por parte del legislador tributario habrá de estarse a eso sólo supletoriamente la legislación del derecho común y yo les cito también acá en las filminas lo que ha dicho la corte de acuerdo a la prevalencia o no de la aplicación del derecho común y su carácter subsidiario en la causa larralde celulosa pirolo de capurro citibank nobleza picardo etcétera 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 bien entonces a ver qué es la finalidad de la norma es tratar de lograr que la norma cumpla el fin para el que fue establecido ese tributo y no otro yo les cito una causa que es muy interesante y les va a servir muchísimo que es la causa Aviquipo Aviquipo Argentina Sociedad Anónima es una causa vieja pero es clara para la docencia creo que es del año 82 la tienen en las filminas sí el 82 resulta ser que se había establecido un impuesto interno a las cubiertas de neumáticos ¿verdad? ¿para qué? para con un destino de mejoramiento de las autopistas y es el caso que la AFI por una resolución en ese momento la DGI dice que deben tributar también los aviones por las cubiertas que poseen ¿verdad? y acá se le dice no imposible ¿y qué dice la corte? que no porque el fin de la ley lo que buscaba era una recaudación y captar esa capacidad contributiva relacionada con esa mejora que se quería lograr que era el destino de lo recaudado el mejoramiento de las autopistas de los caminos que claramente no pensó o sea el fin de la ley no fue alcanzar las cubiertas de los aviones de los neumáticos de los aviones imposible que ese no era el fin claramente aplicó el entonces artículo 11 que es el artículo 1 de la ley 11.683 o sea para ver ejemplos o sea esto no tiene nada que ver con el ropaje que se le ha dado al acto no 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 es buscar cuál es realmente la finalidad de la norma bien es lograr que se cumpla la función prevista de la norma más allá de la interpretación literal porque por una interpretación literal daba para exigírselo también en el caso de las ruedas de los aviones pero por el fin de la norma no y la ley 11.683 habla de la finalidad y su significación económica es decir a qué apunta qué capacidad contributiva quiere alcanzar cuál es el objetivo que pretende lograr para qué se ha establecido bien yo ahí les cito varias jurisprudencias que les puede ser de utilidad y ahora nos quedaría la cuestión de la analogía puede aplicarse la analogía en materia tributaria ustedes recordarán que eso está regulado en el derecho común es decir cuando hay lagunas en el mundo jurídico con una norma semejante se puede cubrir pero resulta que acá nos encontramos con un gran escollo y que es el principio restricto de legalidad que gobierna la materia penal y la materia tributaria en nuestra constitución nacional entonces en esos dos órdenes no puede utilizarse y esto incluso ha sido puesto por la ley y esto ya lo decía la jurisprudencia en las filminas van a ver que les cito jurisprudencia en tal sentido para no demorar pero luego con la última reforma que se hizo el artículo primero de la ley 11683 se incorporó un párrafo que dice claramente que no se puede en estos dos órdenes que les cite aplicar la analogía para ampliar el alcance del hecho imponible o sea del hecho tributario sustantivo o de las exenciones es lo mismo y para los ilícitos tributarios ahí está vedado ahora incluso por ley antes surgía de la aplicación de los principios constitucionales de legalidad en materia tributaria en materia penal pero ahora lo dice clarito y luego les trato el artículo 2 que es esta cuestión de la cláusula antielusiva que le permite a la AFIP detectar cuando hay fraude de ley y aplicar correctamente la ley que corresponda al hecho imponible efectivamente realizado en el caso que les conté de la sociedad sería una compraventa dos compraventas no una disolución de sociedad ¿verdad? en el caso que les conté de que la persona que en su lecho de muerte realiza una compraventa la verdad que es medio impensado que disponga de sus bienes en ese momento más que transferirlos gratuitamente bien y la ley 11.683 como viene de toda esta impronta de Dino Harax le da a la AFIP no solo la posibilidad de recalificar y de aplicar esta cláusula antielusiva genérica sin tener que llevar adelante un juicio de simulación sino que le da también un efecto penal a lo hecho por el contribuyente en estos términos de haberse abusado de las formas jurídicas para tapar el hecho imponible efectivamente realizado que eso está regulado en el año en el año que está regulado en el artículo 47 de la ley 11.683 cuando refiere a las presunciones de evasión agravada una de ellas dice elusión por abuso de formas y en realidad yo les quiero contar que la elusión si ustedes analizan toda la doctrina del derecho comparado eludir significa evitar cuando hay una ilusión se evita la realización del hecho imponible entonces no debería haber evasión agravada cuando hay ilusión porque la evasión es que el hecho imponible se realizó y fraudulentamente no se lo ingresó son dos supuestos distintos a su vez el abuso o el fraude de ley que está muy bien detallado y regulado en el artículo 12 del código civil actual es cuando los ciudadanos en general puede hacerse por parte de los contribuyentes utilizan una ley válidamente y realizan el acto conforme a esa ley pero para alcanzar un resultado distinto al que pretende esa ley que están utilizando y eludir el resultado de otra ley que ahí no están aplicando se dice que hay una ley de cobertura que permite engañar cuál ley fue incumplida o defraudada perjudicando un tercero en este caso sería el fisco entonces ya podría perfectamente aplicando las normas del derecho común que por el artículo primero se utilizan supletoriamente denunciar un supuesto de fraude de ley cuando en el derecho comparado por ejemplo en España se quitó de la ordenanza tributaria española la interpretación de acuerdo a la realidad económica que no es interpretación sino cláusula antielusiva directamente se lo reguló como fraude de ley cosa que deberíamos hacer nosotros y ni siquiera regularlo porque ya está diríamos el fraude de ley definido por el código civil argentino código civil y comercial bien pero con esta cuestión de la recalificación fíjense ustedes que yo en una de las filminas les cuento que hay una causa muy reciente que se llama consorcio de empresas mendocinas de la corte del 31 del 10 del 2017 que al referirse a esta facultad del artículo 2 dice que es una facultad que tiene el organismo fiscal de recalificar el hecho imponible bien esta teoría de la realidad económica que trata de descubrir a ver qué tipo de hecho se realizó más allá de la forma que le han dado las partes cuando la forma no es la que se espera para ese hecho se lo ha utilizado tanto a favor del fisco para asegurar la recaudación realizado ese hecho y tienen ustedes la causa par davis que deducía del impuesto a las ganancias la par davis de acá lo que le pagaba a la par davis del exterior en concepto de regalías que dijo la corte pero no qué regalías qué contrato de regalías va a haber si son la misma parte la del exterior tiene el 99,9% de la argentina estos son remesas de utilidad entonces descorremos el velo y aplicamos la ley de impuesto a las ganancias y determinamos el impuesto pero también y ahí recalifica también esta teoría de la realidad económica que se utiliza para determinar el hecho vuelvo a decir y no para interpretar muchas veces se utiliza como defensa para el contribuyente y dice no vea usted señor juez que yo en realidad más allá de esta forma o de lo que fuere este es el hecho imponible que utilicé que realicé y ahí aparece por ejemplo la causa Kellogg frigorífico Paladini y muchas otras que yo les cito en la firmina y a su vez se dice que no se aplica para los impuestos que son meramente formales como el impuesto de sellos les doy un ejemplo uno hace un contrato de compraventa compra un inmueble paga el impuesto de sellos y luego escritura y ahí le vuelven a cobrar sellos acá pasa en Santa Fe quizá en otras provincias se toma cuenta entonces uno va y le dice no pero la realidad económica es que yo lo pagué en el boleto no me van a volver a cobrar o sea no hago otra operación nueva no hay movimiento de riqueza no hay capacidad distributiva no hay nada sobre qué retener y no entonces la corte en línea 22 dijo que lo que pasa es que la teoría de la realidad económica no se aplica a los impuestos de tipo formal donde lo que graba es la mera instrumentación en cambio en el resto de los impuestos si se aplica bien les comenté el aspecto penal y bueno y luego están todas las regulaciones que están previstas en el derecho en el código civil y comercial de la nación si hay alguna duda los escucho y las escucho si no seguimos con el otro punto del programa que es unidad 4 unidad 4.15 supremacía del derecho federal profe yo tengo una duda dime entonces entonces toda la interpretación de las normas que consagren exenciones nunca se pueden hacer aplicando analogía sería no 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 y ya que está vos fíjate que yo les introduje contenidos de decisorios y demás en materia de exenciones está muy muy buena tu intervención porque porque también hubo toda una postura incluso hasta estaba en el código fiscal de santa fe y luego eso se derogó que las las exenciones debían interpretarse y luego por ende aplicarse con un criterio con un criterio restrictivo o sea si incluso menos de lo que la ley estaba eximiendo y después vino toda una impronta de la corte que está citada donde dice no acá hay que buscar el fin de la exención su interpretación literal por supuesto pero el fin incluso a veces amplió el criterio de la letra de la ley porque se trató de buscar lo que el legislador realmente quiso alcanzar con la exención no sé si está contestada tu pregunta Victoria y entonces todas las las normas que consideran exenciones se van a interpretar siempre de una manera restrictiva no 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 justamente no eso es lo que decía un primer estadio de la corte y luego se fue ampliando en el fin de la exención el fin de la ley tributaria lo que no se puede tal como vos comenzaste tu relato es aplicar analógicamente una exención me acuerdo un caso que era de Lorenzo que yo se lo cité no me acuerdo si para ah lo supuesto de no sujeción de derecho imponible que la actora quería aplicar una exención de un tipo de indemnización a la indemnización que operaba en su caso no se puede eso no se puede porque entonces allí vos estás ampliando un criterio que el legislador dijo no está exento por una analogía entonces dice ni para establecer el hecho imponible ni para establecer una exención podemos aplicar analógicamente la analogía otra cosa es interpretar con diversos métodos de alcance pero la analogía no que después ahí la corte le dice en realidad no es exención sino un supuesto de no sujeción fue por más la corte no está atada al derecho que invoca la parte o sea que pudo hacerlo ¿está bien Victoria? Sí, gracias ahora me quedó claro por favor bueno ahora entonces vamos a este punto quiero introducirlo en donde estamos dentro del programa lo que vamos a desarrollar hoy es muy interesante en especial en un país federal porque es lo que hace posible el federalismo fiscal y sin federalismo fiscal créanme que no hay federalismo porque claramente el que come de la boca de otro por más que legalmente tenga la autonomía jurídicamente la tenga constitucionalmente la tenga la pierde nos pasa a todos en la vida si uno depende económicamente y bueno no tiene la misma autonomía la misma libertad que si no lo hace entonces es muy interesante todo lo que ustedes estudian en esta unidad que en esta parte que tiene todo un bloque que es la segunda parte y es la referida al derecho constitucional tributario porque justamente es la constitución la que otorga o deniega o reparte la potestad tributaria más aún en un estado federal la reparte entre los estados en realidad las dos potestades originarias son de las provincias y de la nación derivada será la potestad tributaria municipal pero a su vez regula esa potestad que tiene el estado frente al contribuyente a través de lo que ustedes vienen estudiando también que son los principios constitucionales de la tributación el congreso tiene libertad de establecer los impuestos que allí se resuelvan pero en la medida en que no violen la capacidad contributiva no violen el derecho de propiedad no violen la generalidad la igualdad y todos los principios que limitan la potestad tributaria además la constitución se ocupa de decir cómo repartir los impuestos en la Argentina para que no haya innumerables casos de doble o múltiple imposición en desmedro del ciudadano contribuyente y fíjense ustedes que la constitución originaria hizo un reparto de fuentes artículo 75 y que dijo cuáles le corresponden a la nación cuáles le corresponden a las provincias incluso hubo un fallo a la causa matal y que ustedes lo habrán estudiado para definir que los indirectos corresponden pueden ser utilizados y legislados y recaudados tanto por nación como provincias y repartió luego vino la constitución del 94 y sincero una situación que pasaba en lo fáctico y es que en realidad más allá de esta división de fuentes que había hecho la constitución nacional era la nación la que recaudaba los impuestos de mayor precedencia fiscal mediante un régimen de coparticipación de reparto bien luego se dicta bueno en realidad luego no se dicta se debería dictar la ley de coparticipación de acuerdo a los criterios que estableció la constitución del 94 cuestión que todavía no se ha hecho y se sigue aplicando la vieja constitución la vieja ley de coparticipación entonces ¿qué tenemos? que el ejercicio de la potestad tributaria tanto que ejerce el estado nacional como la que ejercen las provincias más allá de por supuesto nadie duda de las autonomías tienen límites son dos cosas distintas tienen límites y esos límites muchos de ellos van más allá de los límites exclusivamente tributarios que acabamos de ver hay límites por cómo se ha configurado la institucionalidad en Argentina no nos olvidemos que la Argentina se hizo posible el federalismo el estado federal y no lo que antes existía que era la confederación y luego la provincia de Buenos Aires se hizo posible porque se llegó a un acuerdo en base a los impuestos de exportación e importación si no cada paso por las provincias venía grabado y si salía un producto entonces era una imposible convivencia ¿qué se dijo? los derechos de importación e exportación los cobran la nación es libre el paso por todo el territorio de la nación no se puede cobrar derechos de paso por ir de una provincia a la otra y que un ciudadano porque ingresa a la de otra tenga que pagar se establecieron ciertos criterios y para ello para lograr la unidad nacional las provincias se dieron parte de sus facultades delegaron parte de sus facultades en el congreso de la nación y allí nos vamos yo se los dejé en el trabajo este trabajo está subido también por la doctora Nebel al aula virtual y es un poco un resumen de la clase de hoy que luego ustedes tienen la biografía citada conforme a programas pero para que no tengan que tomar nota porque lo que yo les voy a decir en realidad está acá y para que dime respecto a lo que dijo de que justamente no se pueden cobrar pasos y demás acá en Misiones en la rotera con corrientes cobran un 30% sobre el valor total de la mercadería que ingresan los camiones por eso todo en Misiones es un 30% más caro más o menos tal cual literal a comparación de Rosario y Buenos Aires etcétera vos estás en Misiones es legal sí bueno te digo que tenés trabajo tenés trabajo asegurado si te gusta tributario sí solo hay dos abogados que se dedican a tributario acá claro es el fisco de mayor conflictividad que conozco hasta se ha atrevido hasta se ha atrevido a intentar grabar exportaciones más allá del caso que me contás en el que muchas veces he intervenido en consultas o en discusiones académicas en algunos foros que lo hemos tratado porque tal cual incluso hay jurisprudencia de la corte que prohíbe hacer lo que está haciendo Misiones lo que pasa es que bueno para ello tenés que judicializarlo es lo que se llama alícuotas diferenciales que yo se lo cito en este trabajo donde hay un decisorio de la corte que es Bayer contra Santa Fe donde no se puede grabar más caro incluso si ustedes leen Villega Dino Hatch el libro de Mario Sacone todos van a ver el famoso tributo al té porque se elaboraba en otra provincia eso es impensado porque no puede encarecerse el comercio ese es el sentido a lo largo y a lo ancho del país y es libre de todo derecho de paso de todo arancel entrar y salir no hay fronteras ni aduanas más que las nacionales eso se erige como una garita aduanera bueno entonces mi consejo es que eso hay que judicializarlo pero en sede federal porque es sabido que cuando se hace en sede provincial por un lado nos encontramos rápidamente con el sol de repete tenés que pagar primero y eso disuade a litigar y además es un claro supuesto de competencia federal porque vos vas solamente por la violación de la constitución nacional artículo 9 10 11 y 75 inciso 13 que es el de la cláusula del comercio eso no se puede hacer no obstante te digo que hay también otras provincias de hecho Santa Fe hacía algo parecido porque lo pueden dibujar de diversa forma a veces le dicen bueno vamos a hacer un incentivo para que las empresas que se instalen en Santa Fe o en Misiones eso también paguen menos impuestos paguen menos impuestos entonces es una manera indirecta subrepticia de hacer lo que vos contás lo otro parece un poco más grosero ¿verdad? pero por lo menos más sincero bueno cuestión que que claramente encuadre en este tema que vamos a tratar hoy así que estás en el lugar indicado para el día de mañana poder aplicarlo buenísimo en resguardo en resguardo de la unidad nacional si así lo queremos bueno yo le cité dónde están estas normas que en realidad las provincias cedieron a la nación para asegurar lo que decíamos recién con Victoria que es la unidad nacional hacer un solo país para un solo pueblo así decía justamente decían los constitucionales en el 60 cuando se incorpora a la confederación la provincia de Buenos Aires y se logra esta unidad nacional o sea que además es algo histórico en la Argentina es de una de un valor inconmensurable porque hace a la historia de la posibilidad de la unión nacional bien de los artículos que ustedes del artículo que ustedes vieron de los incisos que les cito vamos a ir tomando algunas de estas cláusulas entonces que limitan de algún modo la potestad tributaria local provincial y municipal por la supremacía de la constitución nacional la supremacía a su vez está dada por el artículo 31 de la constitución nacional y no solamente va a ser una supremacía constitucional sino legal de las leyes que se dictan reglamentando estos artículos de la constitución nacional entonces hay limitación a la potestad tributaria provincial y por ende también municipal por el principio de supremacía del derecho federal en el artículo 75 inciso 12 primera cuestión que es la cláusula de los códigos y acá también a ver en el derecho tiene que haber unidad no puede ser que el condominio sea en cava una cosa a nivel federal sea otra en Santa Fe sea otra en Tucumán sea otra y en Misiones también no puede ser que el contribuyente tenga que empezar a mirar cuando ejerce actividades intercurricionales que va de una punta a la otra cuando le prescriben las obligaciones tributarias que en Misiones prescriba a los 20 años en Santa Fe a los 5 que los plazos empiecen a contar distinto en Cava que en provincia de Buenos Aires la prescripción se interrumpa de una manera distinta a la otra eso generaría caos inseguridad jurídica entonces hay ciertas instituciones que se regulan por el derecho común y así ha sido delegado por las provincias a la nación diciéndole dicte el código civil el penal el de minería etcétera etcétera ley de bancarrotas concursos de quiebra es de competencia del Congreso Nacional entonces en esos puntos las provincias no tienen ninguna posibilidad de cambiarlo no tienen tampoco autonomía calificadora si lo tiene la nación porque es el mismo Congreso pero no lo pueden cambiar las provincias ni los municipios y a quien se le ocurre me dirían ustedes vieran ustedes como se les ocurre permanentemente el caso más claro es filcrosa que regula la prescripción año 2003 de la corte y al regular la prescripción el código civil regula los plazos los modos de contarlos las causas de suspensión de interrupción todo pero es aquí que la ley 11.683 lo regula distinto pero es el mismo Congreso Nacional entonces no afecta si aplica solo a nivel federal pero luego las provincias y los municipios no pueden cambiar esta regulación del derecho común eso le ha dicho la corte en los fallos que le cito y que siguen reiterándose incluso el último que les pongo es del 2020 que es Montanmat y asociado con una disidencia que es la de Rosati que con la excusa de la autonomía municipal lo entiende distinto pero esto no tiene nada que ver dijo la corte una cosa es autonomía y otra cosa son límites nadie duda de que el estado es autónomo y que las provincias lo son pero el estado no puede hacer aquello que la provincia no delegó y que reservó para sí y tampoco las provincias pueden hacer a la inversa artículo 126 también que aquí les cito de la constitución nacional entonces la corte ha dicho no es válido el impuesto que con motivo de modificar por ejemplo la materia de sociedades estableció un impuesto a la herencia de manera diversa como se regulan las sociedades en el derecho común la causa Antonio Liberti o bien modifica las reglas del condominio Ana Masotti de Buso y así les cito muchísimos decisorios y hay uno muy interesante que es Fano de Granera contra Buenos Aires donde dice claramente que por la unidad del derecho no pueden establecerse normas impositivas inconciliables con los principios del derecho común dice el derecho tributario tiene plena autonomía pero tiene un valladar que son los límites y en este caso es la supremacía del derecho federal por la cláusula de los códigos bien es aquí que el nuevo código civil incorporó dos artículos el 2532 y 2560 que dicen que se aplica en materia de prescripción lo que dice este código salvo que las legislaturas locales que pueden ser tanto provinciales como municipales establecieran otros plazos de prescripción etc esta norma hasta ahora no ha llegado a la corte en lo personal sostengo y cito la doctrina que esta modificación viola el artículo 75 y ciso 12 porque el legislador poder constituido no puede modificar lo que ha dispuesto el poder constituyente no puede alzarse a través del código civil contra una norma muy clara que es la del 7512 de la constitución nacional todo esto está en la filmina otro limitante la cláusula comercial de la que hablábamos recién con Victoria artículo 75 inciso 13 queda en cabeza del congreso nacional todo lo que hace a la regulación del comercio y con la excusa de un tributo esto no puede alterarse claramente y ahí vemos que la corte luego amplió el término comercio al transporte y por ende al transporte interjurisdiccional de personas de cosas o sea mercaderías lo que fuere y entendió que se violaba esta cláusula cuando se cobraban derechos de paso o como vimos alícuotas diferenciales por estar radicado en una provincia venderse el producto elaborarse en una provincia y entrar a la otra donde no se había elaborado y ahí les cito toda la jurisprudencia que hay al respecto ustedes piensen cómo se encarecería incluso el ejercicio de la actividad comercial si al pasar en cada provincia se cobrara o un derecho de paso o un derecho aduanero o una alícuota diferencial yo les cuento que en lo personal me tocó defender un tema contra un municipio que había establecido en una ordenanza un municipio de acá de la provincia de Santa Fe que había establecido en una ordenanza que cada vagón de tren de los ferrocarriles que ingresaban a su municipio y descargaban en una planta industrial determinada mercadería cada vagón debía pagar un cánodo bueno esto imagínense que se hacía inviable poder transportar mercadería a través de ferrocarril y por ende el comercio interjurisdiccional si vamos a explicarlo por el absurdo ese ferrocarril por cada municipio ni siquiera les digo provincia por cada municipio que pasaba tenía que pagar un cánodo que en ese momento se había establecido en tres dólares llevado una convertibilidad porque fue más o menos en esa época obviamente que la justicia federal ahí lo fui a plantear a la justicia federal porque la invocación fue que violaba el artículo 9 el 10 el 11 y el 75 13 de la constitución nacional y saben que cité decisorio del año 1932 porque no había posteriores o sea era una cuestión que estaba muy clara en la constitución nacional bueno esa ordenanza fue derogada entonces es impensada esta cuestión porque justamente las provincias para lograr la posibilidad del comercio intercurricional le dijeron todo lo que refiere a transporte intercurricional está en sus manos estado nacional bien también a veces esto se utiliza y así se ha invocado para asegurar la igualdad de la tarifa porque si no por ejemplo en materia de telecomunicaciones yo también le cito acá una causa muy interesante en materia de transporte transporte Vidal contra Mendoza y en materia de telecomunicaciones es telefónica no sé si se lo cité bueno seguramente debe estar y también se utiliza mucho en materia de tasas de abasto a ver todo lo que regula la admisión todo lo que hace al control de medicamentos de medicamentos no perdón de alimentos y demás que incluso algunos vienen envasados vienen de lata pero todo lo que refiere al control de alimentos está en cabeza del ADMAN que es un organismo nacional y resulta que seguro Victoria eso en misiones también pasa por ingreso un camión por ejemplo con latitas de atún y que le dice no tiene que pagar la tasa de abasto porque le voy a controlar que estén en buen estado entonces uno dice no que bien está controlando cuestiones bromatológicas que va a hacer va a abrir las latas donde está esa contraprestación de la tasa que puede suministrar el municipio imposible además esto está en cabeza de otro organismo a nivel nacional entonces acá hay decisorios como por ejemplo en este tema logística la serenísima y otros tantos que dicen es una manera de violar la cláusula del comercio otra cuestión referida al limitante a la potestad tributaria derivada de la supremacía del derecho federal está en el artículo 75 inciso 18 también 19 también 23 entonces esto que viene a ser es la potestad que tiene el estado nacional de eximir bueno si tiene potestad de eximir es la cláusula del progreso pero acá incluso las mismas provincias le delegaron esta potestad porque quizás por cuestiones de una política nacional determinada quiere establecer exenciones impositivas no solo a nivel nacional sino también inmiscuirse en la potestad tributaria local y eximir de tributos determinada actividad determinados hechos tanto en las provincias como en los municipios y entonces aquí vemos que también por cuestiones de tarifas se advierten ciertas exenciones por ejemplo en materia de ferrocarriles o en ciertas actividades que incluso privatizadas son llevadas a cabo y controladas por el estado vemos por ejemplo ferrocarril central argentino compañía interriana de teléfonos telefónica argentina contra municipalidad de general pico y el régimen federal de la energía hay un montón de decisorios donde uno invoca que no se puede grabar digamos el transporte de la energía porque ese transporte es también ejercicio del comercio y porque también el estado nacional tiene la facultad de poderlo eximir porque está previsto en una ley la ley 13.000 no recuerdo exacto el número de la ley 13.000 y algo que regula específicamente como una exención a nivel nacional o la ley de telecomunicaciones todas esas cuestiones entonces se permite y pueden eximir y regular en forma distinta recursos tributarios provinciales o municipales en razón de la cláusula del progreso y esto se relaciona también con los establecimientos bueno esta es otra exención con la inmunidad de los instrumentos de gobierno o sea por un lado tenemos la exención y por otro lado tenemos la inmunidad de los instrumentos de gobierno que en realidad la diferencia entre inmunidad y exención es que las exenciones se establecen por ley y la inmunidad expresa o tácitamente surge de la constitución nacional por ejemplo los jueces supuestamente están eximidos de pagar impuestos a las ganancias hasta el 2017 por una interpretación que se hizo de una inmunidad que surge de la constitución nacional ¿verdad? y también las inmunidades yo les defino acá citando a Naveira de Casanova son todos esos hechos actos ciertas operaciones que en realidad las realiza el Estado para llevar adelante su política nacional y generan un derecho a cierta digamos exención constitucional de los tributos de la potestad tributaria provincial o municipal por ejemplo hay un caso muy interesante que se reexplica dos veces es decir primero un decisorio que tiene sus años en el año 1940 luego se replica en el 2007 y es la causa banco provincia contra Estado Nacional cuando en un caso querían cobrarle impuestos ya sea que graban la renta otros referidos al IVA al impuesto agregado y en ambos casos dijeron no el banco provincia es uno de los instrumentos de gobierno de la provincia de Buenos Aires que incluso esto fue reservado por el pacto de San José de Flores que tiene reconocimiento constitucional es una inmunidad y no puede afectarse acá el limitante lo utilizó la misma provincia contra el avance de la nación entonces una cosa es la inmunidad y otra son las exenciones y el último de ellos es la cláusula del establecimiento de utilidad nacional artículo 75 inciso 30 es decir donde existen establecimientos de utilidad nacional y donde en esos establecimientos la nación tiene potestad de legislar la provincia la municipal el municipio la comuna no deberían afectar esos establecimientos tributariamente pero acá hay dos posturas y una reforma operada en el año 94 una de ellas es la postura exclusivista y la otra es la postura finalista la primera dice los establecimientos de utilidad nacional no pueden ser afectados por ningún tributo de índole provincial ni municipal porque solamente en ellos cabe legislación nacional mientras que la postura finalista nos dice pueden aplicarse tributos provinciales o municipales en la medida en que no le afecte la finalidad para el que está instaurado ese establecimiento de utilidad nacional entonces acá hay dos interesantes decisorios por ejemplo en materia de puerto una cosa es un a ver si en un puerto que sin duda alguno es un establecimiento de utilidad nacional se coloca un bar bueno esa actividad no hace a la finalidad del puerto causa marconetti pero si en cambio refiere a la construcción de una obra para el funcionamiento del puerto ahí sí no puede afectarse con tributos locales porque justamente se estaría violando la finalidad que tiene el establecimiento de utilidad nacional esta es la última modificación que tuvo la constitución del 94 que tomó la tesis finalista y uno de los últimos decisorios que tengo noticias es Lago Resort y un hotel que se había instalado en un parque nacional bien y yo acá les agregué ya fuera de tema de la supremacía del derecho federal pero algo que se relacione que a veces genera cierta duda que se relaciona con los límites de la potestad tributaria municipal provincial y también nacional y que hace el federalismo fiscal y es el concepto del derecho intrafederal que incluso también en el aula virtual hay un cuaderno de clase que yo les elaboré y lo subí años anteriores del derecho intrafederal pero también esto opera como un límite y también genera derechos subjetivos en los contribuyentes que quiero decir con esto todo lo que vimos recién de los límites a la potestad tributaria provincial y municipal no es solamente un valladar en este caso para las provincias sino que en base a ello surgen derechos subjetivos de los contribuyentes que pueden hacer valer como lo que hablábamos con la compañera de ustedes un transportista que le diga a misiones mire no me cobre esto yo tengo un derecho subjetivo sobre la cláusula de comercio intercurricional para que usted no me cobre este tributo es decir surgen derechos subjetivos a favor de los contribuyentes que pueden hacer valer en los estrados judiciales lo mismo pasa con el derecho intrafederal que es el derecho intrafederal es ese conjunto de normas que se forma a través de acuerdos entre el estado nacional y las provincias y cava donde se pautan ciertas cuestiones de reparto y límites del federalismo fiscal y que suelen plasmarse en leyes tanto nacionales como provinciales que aprueban esos acuerdos por eso la corte nos ha dicho que el federalismo fiscal en la argentina es de concertación refiere acuerdos o tratados como el derecho internacional de concertación por eso solo deja de existir ese acuerdo cuando se denuncia al igual que en el derecho internacional esto lo ha dicho la corte en aguera en santa fe contra estado nacional yo le cito todo el desarrollo en el trabajo que les acompañé y esto es muy interesante a la hora de hacer valer también esos acuerdos por parte del contribuyente porque también de ellos emanan derechos subjetivos y le cito un decisorio del tribunal superior de justicia de cava donde hay un voto muy interesante de casa a casas ustedes lo verán dentro de la biografía ha sido vocal del superior tribunal de justicia de buenos aires pero un excelente eximio tributarista en especial del derecho constitucional tributario que tiene escrito muchísimas obras que están en el programa y en este voto casas nos cuenta cómo ese derecho intrafederal tardó en elegirse como un derecho subjetivo a favor del contribuyente para que pueda hacerlo valer en los estados judiciales y nos cuenta aquí hace un reconto histórico muy interesante que fue recién a partir de la causa Irungaray del año 1985 y de ahí en más cita todos los casos es Armando Antonio Irungaray contra municipalidad de Buenos Aires 1985 y de ahí cita muchísimos decisorios donde a través de hacer valer esos derechos subjetivos dicen yo tengo derecho a que se cumpla lo que dice la ley de coparticipación o el convenio multilateral o el consenso fiscal o los pactos fiscales porque ¿qué es lo que integra el derecho intrafederal? ¿cuáles son estos acuerdos? y bueno la ley de coparticipación el convenio multilateral que hace un reparto horizontal del impuesto sobre los ingresos brutos entre las diversas provincias y CABA mientras que la ley de coparticipación hace un reparto vertical entre la nación y las provincias luego los pactos fiscales el 1 y el 2 luego el consenso fiscal ustedes han escuchado hablar muchísimo del consenso fiscal está el consenso fiscal del año 2017 el del 2018 la modificación que se hizo a fines del 2019 y el actual que yo se lo cité para que porque es el vigente que posterga ciertos cumplimientos y suspende algunas cuestiones de los pactos anteriores y en esto ¿qué se ha dicho? bueno hay que tratar de eliminar el impuesto de sellos para ciertas actividades hay que tratar de bajar la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos se acuerda y la nación va a cobrar esto pero no lo van a cobrar las provincias y los municipios y las provincias al obligarse frente a la nación traen consigo la obligatoriedad a sus municipios todo eso genera derechos subjetivos en cabeza de los contribuyentes que pueden hacer valer y a su vez operan como límites esto entonces en punto a la cuestión de la supremacía del derecho intrafederal y luego del derecho perdón federal y luego aquello que les conté y les aclaré respecto del derecho intrafederal estoy para preguntas son las y 25 nos queda por analizar otro punto que nos propusimos y que es el referido a la tutela judicial efectiva hay muchísimo desarrollo en el campus no se los volví a elaborar porque ya está y no ha habido tampoco cambios sustanciales en materia de tutela judicial efectiva acceso a la justicia solver repete todo eso yo años anteriores he elaborado un cuaderno de clase que desarrolla este este tema tienen también powerpoint hay un powerpoint también de una clase de las llamadas píldoras educativas que refiere al estándar de garantías del contribuyente acceso a la justicia que tiene los contenidos de este punto y además hay un trabajo mío que es el que le interese digamos profundizar que es el que presente como relatora por argentina en las jornadas rioplatenses de tributación en montevideo que creo que fue del año sí 2016 2015 aproximadamente que desarrolla también esta temática con cita de jurisprudencia de la corte interamericana de la corte nacional etcétera etcétera de adiestrarme con el tema del horario que la última clase no le fui fiel con ello y la próxima que tengamos en los primeros 10 minutos después que ustedes tomen lectura de todos estos contenidos que hay para que ustedes los puedan ampliar yo sintéticamente desarrollo el punto de la tutela judicial efectiva tomaríamos 10 minutos de la clase que nos corresponde en la próxima pero ya pueden ir avanzando con todos estos desarrollos que he efectuado de mi parte estoy para preguntas profesora yo le quiero hacer una pregunta dime usted nombró una serie de casos varios a lo largo de toda la clase y yo lo que le quería preguntar es si era necesaria una lectura profunda de cada uno de ellos para ir entendiendo estas modificaciones de las que usted habló a ver yo en general cito decisorios de la corte algunos como ejemplos algunos para entender un poco más sería deseable que puedan consultarlos pero entiendo que por ejemplo me voy a las filminas a ver vamos a ver los concretos porque esto también es la guía del profesor en cada tema yo por ejemplo le cité en el programa por materias ustedes ven tasa municipal hay muchísimas jurisprudencias si ven prescripciones hay muchísimas entonces por ejemplo vamos acá a las filminas muy buena tu pregunta acá cuando al comenzar yo le cito la no sujeción y exención y le cito de Lorenzo Cuevas Negri con que lean de Lorenzo ya está porque los demás lo replican y va a servir muy bien para entender lo que pretendemos allí reserva de ley en exenciones y beneficios pueden tomarse de uno por ejemplo multicambio ya iban a ver cómo se aplica bien después la diferencia entre la base imponible y el hecho imponible también podrán tomar un decisorio ¿verdad? ¿qué quiero decir con esto? que de pronto por ejemplo cuando yo le cito en materia de publicidad de las normas con que lean el primero ya van a ver que claramente los demás siguen igual que es Municipalidad de Santiago de Liniers contra Ibiza los demás refuerzan y uno ve cómo se replican en factum diferentes pero con la misma doctrina de corte la causa insúa esa es una sola o sea que no y en esto de la retroactividad propia impropia creo que el más claro es Zambrisi quizás con algunos que lean pero algunos háganlo porque lo que lo que sucede es que la jurisprudencia muchas veces nos clarifica además no nos olvidemos que es una fuente importante a la hora de hablar de fuentes del derecho en materia tributaria la doctrina judicial en especial cuando hablamos de la jurisprudencia de la corte yo para hacerse los más completos obviamente que si no tienen el tiempo y entiendo que por ejemplo en la ley tributaria en el tiempo la interpretación hay muchísimos decisorios allí podrán optar por la lectura de uno o saber que los hay y si quieren profundizar después poder hacerlo pero hay decisorios por ejemplo muy claro como yo le decía filcrosa y cuando veíamos la cláusula de los códigos ¿verdad? generalmente puedo hacer énfasis cuando estoy dando la clase no es necesario entonces resumiendo recapitulando no es necesario que lean todos pueden seleccionar algunos y generalmente una de las clases al que menciona es quizás el más paradigmático y el que genera luego la demás seguidilla de fallos pero muy buena y muy oportuna tu pregunta muchas gracias no por favor dime lo de la tutela judicial efectiva no lo encuentro no lo encuentro en el campus está subido en otro lado porque en el DREI tampoco está mira tiene que estar en lo que refiere al al programa que es la segunda parte dice que vos tenés primera parte segunda parte Derecho Constitucional Tributario en el programa unidad 5 donde tratamos ahí el derecho convencional y constitucional tributario sería el punto ahí está ahí lo encontré ese lugar buenísimo gracias no por favor y alguna otra pregunta bueno es como siempre un gusto encontrarlas y encontrarlos aunque sea así siempre era lindo cuando uno podía presencialmente ir a las distintas comisiones o hacer una clase todos juntos pero bueno ya podremos hacerlo en algún momento tienen mi mail no duden en mandarme lo que se les ocurra relacionado con el aprendizaje del derecho tributario que me encanta tener interactuar con ustedes y estoy a disposición de lo que necesiten respecto del dictado de la materia cualquier inquietud cualquier cuestión que quieran profundizar que sea amo el derecho tributario y me gusta enseñarlo así que estoy a disposición profe hay posibilidad respecto a lo de la zona franca que se estuvo tratando el año pasado un régimen impositivo diferencial para algunas provincias que tienen frontera con otros países se puede o sea más allá de que el congreso tenga la facultad algún bueno tener que las provincias tengan un régimen impositivo especial bueno en la medida en que no altere todo este mecanismo y sistema de pesos y contrapesos como uno a veces habla de la división de poderes si tiene que circunscribirse a lo que está a nivel constitucional pero en ese caso podría ser ok un tema interesante el año pasado ese es un tema muy interesante para profundizar también gracias por favor este bueno seguimos en la próxima lo que un poquito que nos quedó vamos recibiendo de la clase anterior porque a veces no alcanza bien después podemos hacer si no alguna clase complementaria aunque no sea un martes que se yo digo para quienes pueden o un ratito o que estés un ratito no toda la clase claro claro para terminar de saldar algún tema que haya quedado bueno muchísimas muchísimas gracias Karin como siempre por bueno el martes cada uno tiene con su comisión y nuestra comisión el lunes mandamos los datos de contacto de conexión listo buenísimo gracias gracias profe chau 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 gracias flor fran el rocío gracias chau Karin chau 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 Gracias por ver el video.